Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano El amor llevo en la saliva, me exalta donde yo no soy tu vida Te exalta donde tú no eres mi vida, fuego en el prisma Tal fuerza oscura nace del instinto, mas veo el fuego y siento en Benaví Ya el intercambio de cabello y hierba, me hinche de frutos Y que húmedo teatro en el rocío, acerca a la honda sombra tu figura Que de la más remota lejanía es Glolositos Tumba las tristes voces en Barazú, veo quemando el fuego toscos prismas En rústica manzana oigo ebrias voces, vivo cuando hablan Con ambas manos al rayar el alba, balbuceo por vías obstruidas Mientras abro entre fuego inmensas puertas, reflejo de otras Tu mirada perfuma a quien te mira, de amor impregno tu única imagen Y la palabra, viva flor de labios, es primitiva Pierdo el límite, cal iluminado, y provoco naufragios entre plantas Nada de lo que miro es con mis ojos, fuerza mi esfuerzo Hablas, y el cielo es un lugar salvaje Desde el nacer del sol hasta la puesta Nieblas y nieblas Tus ojos no miran al mirar nada Mas la ola estalla y el ojo se encanta Del barco que es el cuerpo en las personas Y entre las peñas de una playa oculta Brilla el trepúsculo